Llevado a ustedes por Sam's Club, ahorros en productos frescos para su familia. Ya se los decía, después de varios meses de espera, finalmente abrió sus puertas la tienda Sam's en el norte de McAllen y es Eduardo Flores quien tiene las imágenes. Gracias Roberto, sin lugar a dudas es un gran aporte económico lo que traerá esta tienda aquí a la ciudad de McAllen. Aquí te presento los detalles. El Valle del Sur de Texas le dio así la bienvenida a este centro comercial que como sus clientes lo manifiestan, les da más opciones para comprar artículos a gran escala. Las autoridades manifestaron su entusiasmo de contar con una tienda más de la compañía Sam's Club. Sabemos que por 25 años nos ha dado muy buen servicio. Ha habido muchísima gente, no solo aquí de Estados Unidos, de México, que viene a apoyar esta tienda. Y para saber que tenemos la segunda aquí en McAllen, pues eso nos dice que estamos creciendo, que los servicios que dan, los precios que dan son buenos porque la gente los sigue apoyando. Fueron más de cuatro meses de trabajo de construcción los que se llevaron para la realización de este centro comercial que llega a solventar la economía de muchas familias de la región. ¿Cuántas fuentes de empleo se crearon al abrir esta tienda? Alrededor de 200, 200 en este Sam's únicamente, más alrededor de 50 en el Sam's del Sur porque hubo algunas transferencias para esta localidad. La tienda ofrece desde electrodomésticos, ropa, comida y para la época de verano algunos artículos que pueden ser indispensables para las vacaciones. La apertura de este negocio facilita las cosas a la comunidad. Vivo aquí cerca y está bien que abran la tienda, antes íbamos hasta allá, hasta la Jackson. Pues está bien porque para nosotros nos queda un poco más cerca, ya no vamos hasta allá tan lejos, nosotros venimos de acá de Peñitas. Esperamos que les den mejor servicio que allá porque allá estaba muy amontonado. Además de hacer sus compras, los clientes pueden encontrar algo de diversión y entretenimiento. ¡Vamos a un minuto! ¡Vamos a un minuto! Como pudimos apreciar en las imágenes, Roberto, mucha gente aprovechó la inauguración de la tienda Sam's en la ciudad de McAllen. Muchas fuentes de empleo, como ya lo dijimos, así que un gran éxito y felicidades también a esta cadena por llegar aquí al norte de la ciudad de McAllen, a nuestra región. Regreso.